A ver, levanten la mano los artesanos que quieran una más Los artesanos me dicen, chao, cerrando, que nos vamos Bueno, ¿ustedes quieren una más? Bueno, muchachos, han venido de Doctor Cuoto Muchas gracias por traer todo este lindo repertorio a la Feria de Matadero, es el domingo especial, un domingo donde las raíces originarias se ponen de manifiesto en este día y ustedes con este espíritu bien criollo lo hacen más que amalgamar el ayer, el hoy y trasladarlo al mañana, gracias Una más entonces, ¡ah, pará! ¿Tienen disco? ¿No tienen disco? La próxima ¡Gritan a uno! ¡Gritan a dos! ¡Gritan a tres! ¡Esta por mi provincia, con tu familia y mi maquero verás que lindo ese río, en el puente carranquero ¿Qué tal ese bombístico? ¡Arroqueador el chango! En cura de mi recuerdo de amores y de nostalgia Corazones del al lado, el desmantelado y la banca ¡Humberto! ¿Qué tal Zapatria, mi hijo? ¡Bailando la partulla! ¡Bailando la partulla! ¡Tengo una copa suerte aquí para llegar a los brazos! ¡Voy en el reno, mi cariño! ¡En cura de mi tierra con la barca! ¡Para que nunca se olviden a los más antiguos altos! ¡Aplausos para los bailarines! ¡Y preparamos la garrota! ¡El último, el último, el último! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! Vamos a llegar a la fiela, a los hombres. Cuando llega la noche, te pasa mi vida, no olvido. Seguro que algún dorado se besa con el rocío. Un chico. Che, entonces, mirá también un buce, macana, de vuelta a esta. Llenovo. Con fritas que van las ciegas de mi corazon travieso, danse cosquillas en el alma, cuando te grabo el peinete. Oh, me compro que mi tierna me torre de este arma. Choy, 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 choy. A la gozante, a la gozante. ¡Soltando compras! Gracias, gracias.